Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a ti Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos tu deber Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor En el mundo que creaste humilde viniste Y pobre te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios Solo tú eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres digno, eres asombroso para mí Nunca sabré Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios Solo tú eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios Solo tú eres asombroso para mí Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Oh 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 Vine a adorarte, vine a apostarle Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Quebrantado fuiste, oh Jesús Por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecado con tu gran amor Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto en lo alto Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saldaré Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saldaré Tu eres digno, exalto, oh Cordero Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Oh, digno, solo tú eres Dios Solo tú eres Dios, oh Gloria, Gloria, Gloria en lo alto, Gloria en lo alto, Gloria al Rey, oh Gloria, Gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Oh Gloria, Gloria en lo alto, Gloria en lo alto, Gloria al Rey, oh Gloria, Gloria en lo alto, Gloria y honra, tu nombre por siempre grande Señor, solo queremos tu presencia, queremos que nos inundes Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Aún más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven sé mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza, sé mi fuerza ahora Oh Jesús, encuéntrame a escondite, encuéntrame a escondite Alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano y como un león feroz Como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme y me vuelves en tu amor Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven como dijiste, derrama tu gloria, 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 Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama, derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, derrama tu gloria Te anhelamos, derrama tu gloria Te anhelamos, derrama tu gloria Te anhelamos, derrama tu gloria El Señor, oíste Te anhelamos, derrama tu gloria 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 Desatamos tu gloria Estamos llenos de tu gloria Tan llenos de tu gloria De tu presencia tiembla la tierra Si estremecen más allá No hay quien ante ti pueda Aunque lo vuelva a intentar Pues tu gloria llena la tierra Y estremecen más allá Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria En el nombre de Jesús Tu gloria llena la tierra El poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria El rey de majestad Conmueve el mundo Con su estuerto Y nos asombra Con maravillas El rey de gloria El rey de gloria El rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Jesús Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El rey de gloria El rey de majestad El rey de gloria El rey de gloria Con su justicia Y resplendece Con su belleza El rey de gloria El rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lumbar Cargaste tú mi cruz Tú me enamiste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Tú me abriste ahí, y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable es nadie como tú Bendito Dios Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es grande Tu fidelidad incomparable es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Grande es grande es grande Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Gracias. Gracias. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego al miente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque, divinos hoy. Vamos a cantar por la música del cielo, vamos a cantar. Al regreso porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Con la música del cielo, vamos a cantar. Al regreso porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Al regreso porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Al regreso porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. La noche fría, la noche fría, la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas. Que las fuerzas se me agotan y él ya está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasan y pasan los minutos en la oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. Quiero, mamá. El sonido del silencio donde sé que escucharás. El susurro de mi canto y el grito de mi llamar. El llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está. Aunque el barco se me hunda sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza. Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios. Pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. De escucharte en tu silencio. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios. Que le hagas en tu silencio. Tal vez te salen mil silencios. Que le hagas en tu silencio. Que le hagas en tu silencio. Háblame Señor Háblame Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Aplábanos Jesús Aplábanos la fuerza de Él en esta noche Él es fiel Él es bueno Una vez nos reunimos con los muchachos Y dijimos que es lo que más nos asombra de Dios Cuando llegó mi turno, cuando llegó mi momento Cuando llegó mi momento yo lo que dije fue Él es fiel Lo que más admiro de Él es su fidelidad No merezco lo que Lo que tengo, lo que soy Es por su gracia Es por su amor Por su misericordia Abre el cielo Que tu voluntad se haga Así como en el cielo también en la tierra Gracias Señor Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios, te queremos conocer Espíritu, avívanos Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos Te anhelamos Te anhelamos Espíritu, avívanos Espíritu, avívanos Espíritu, avívanos Te anhelamos Espíritu, avívanos Te anhelamos Espíritu, avívanos 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 Amo Señor, acércate, ven muévete Señor Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Si no hay cielo cerrado se abre, tu reino se Mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios Mueve aquí tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Muévete No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está Nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti Está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está Nuestra esperanza Oh gran Dios 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 Es posible de que usted y yo Tengamos la necesidad Para poder cantar Que Jesucristo es nuestro Señor Que le cantemos Señor Cambia nuestro corazón Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas de ti Cantelo de nuevo Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Renuévame 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 Señor Jesús Jesús Pon en mí tu corazón Quisiera de mí Quisiera de mí levantar sus manos y decirle Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Necesitas ser cambiado Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Necesitas ser cambiado Necesitas ser cambiado Invitarle a que esté de pie conmigo Por favor Cierra sus ojos un momento Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesitas ser cambiado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesitas ser cambiado Es decir, la verdad es que te dice nada. Gracias, Señor. Esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema de tu indelible voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al neguita. Estás en lo profundo de cada respirar. Con las estrellas me abras y cada día siento que me muestras tu bondad. Mirando al horizonte desde donde estoy se pierde entre las nubes mi imaginación y una suave voz que comienza a hablar de ti. Las hojas van cayendo a mi alrededor, se queda en el pasado lo que me dolió y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor. Cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar. Con las estrellas me abres y cada día Siento que me muestras tu bondad. Siento que me muestras tu bondad. Cuando me brinca el corazón al meditar. Cuando me brinca el corazón al meditar. Cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar. Con las estrellas me hablas y cada día Siento que me muestras tu bondad. Siento que me muestras tu bondad. Cada día tú me muestras tu bondad. Siento que me muestras tu bondad. Siento que me muestras tu bondad. Eres alabado. Eres exaltado. Tu nombre levantamos. Aleluya. 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 Adoramos, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tienes el control. No me falta nada, si te tengo aquí. No me falta, no me falta nada, si te tengo aquí. Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable. Aleluya, aleluya, con una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. Dios imparable, 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 Dios imparable. Si me tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos va a servir Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos va a servir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada No me falta nada Te tengo a ti, Jesús Empieza a adorarle tus grandes palabras Y en este lugar de adoración Te tengo a ti, te tengo a ti No me falta nada No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Tú peleas por mí Tú peleas por mí Fue caminando y me atrevo a creer Que sin saberlo yo creía conocer Seguí sus pasos como un barco de papel Fui naufragando sin siquiera entender Su amor Su amor en mí Te aparté y con mis fuerzas yo luché A la distancia se hundí en mi querer Ayer te vi y hoy no sé si estás aquí Que necio fui, que poco entendí Tu amor Tu amor en mí Es tu amor el que sigue hoy allí Sin darme cuenta Tú y yo Te un escondí Te alejé Y con ello entendí Que tu amor No se ha ido Sigue allí Voy caminando paso a paso Seguiré Cuando me canse a tus brazos llegaré Me confundo Me confundo Sé que solo moriré Por eso vengo a rendirme otra vez A tu amor Tu amor Tu amor A mí Es tu amor el que sigue hoy allí Sin darme cuenta fui yo quien escondí Me alejé Me alejé Me alejé Y con ello entendí Que tu amor Los heridos siguen aquí Es tu amor Quien me levanta Quien me atrapa y no me suelta Quien me alivia y me libera Es que tu amor no trae condena No señala ni olvida Que por mí entregó su vida Que soy yo Aquella oveja Que buscó a toda brisa Me encontró con su sonrisa Me abrazó con sus caricias Es que tu amor me enmudece y me agita Es mi lampa encendida Es mi fuego y no ceniza Tu amor no tiene prisa Si pudiera contar tus bondades Los números se acabarían Los libros no abastecerían Y si hubiera suficientes días Para decir tus maravillas La eternidad no alcanzaría Y aún el cielo es más así Cuando estoy junto a ti No me quiero separar Te quiero de mí Te amo por tu enredo Te amo Dios eterno Te amo más que a mi misma vida Te amo con pasión Te amo con favor Te amo más que a mi misma vida No tengo otra razón No tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo Ya te encontré Ya te encontré lo más querido Y aunque no sé qué habrá mañana Mi corazón tiene la calma Pues eres toda mi esperanza Y aún el cielo es más así Cuando estoy junto a ti No me quiero separar Te quiero de mí Te amo por tu enredo Te amo Dios eterno Te amo más que a mi misma vida Te amo con pasión Te amo con favor Te amo más que a mi misma vida Te amo con pasión Te amo con ability Te amo Dios eterno Te amo más que a mi misma vida Y yo te amo con ilusión Te amo con fredor Que te amo más que a mí misma vida Yo no tengo otra razón para existir Señor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo, mi sentimiento es tuyo Tú eres mi pasión, eres mi pasión En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Oh Dios siempre con poder Eres rey, por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey, sobre la creación Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta donde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Y tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Por tu fidelidad Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Todo lo que hesi Y en que nada me hiciste De su pueblo Real sacerdocio Escogido por él Él es mi padre Y yo su hijo Amirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Él vio mi condición No era nadie Me hizo uno De su pueblo Real sacerdocio Escogido por él Él es mi padre Y yo su hija Amirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable consejero Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad La reina se encarnó Como forma de un hombre Por amor Por amor Caminó en humildad Y en obediencia sufrió Por amor Por amor Por amor La reina se encarnó Como forma de un hombre Por amor Por amor Caminó en humildad Y en obediencia sufrió Por amor Por amor Por amor Admirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Y lleno de gracia y verdad Y lleno de gracia y verdad Admirable Advirable consejero Príncipe de paz, príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y de paz Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y de paz Es por tu gracia Estoy de pie, estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy Solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy, que libre soy Libre Amirable consejero Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Digo en paz ¡Oh! 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 Y aquel que se hizo carne ¡Oh! ¡Oh! Con gracia y libertad Con gracia y libertad Con gracia y libertad Cristo 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 No, 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 no No, 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 no Amirable consejero El príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Por amor Gracias Señor Gracias Aplausos El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Convierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está El tiempo está En el principio y el fin Principio y el fin La virgida en Dios El Padre y el Espíritu Cordero y el León Cordero y el León Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Tu nombre sobre todo es El destino de alabar Y me servirá Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Tu nombre sobre todo es Tu eres digno de alabar Y me servirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Con la soledad Cantar Jesús Todas las voces Con la soledad Jesús Cantar el pan Jesús Todas las voces Todas las voces Cantar el pan Jesús Una vez más Solo las voces Todas las voces Todas las voces Cantar el pan Cantar el pan Cantar Jesús Todos lo verán Cuán grande Jesús Cuán grande Cuán grande Jesús Cantaré Cuán grande Jesús Cuán grande Todas las voces Cantar Jesús Cuán grande Jesús Cuán grande Jesús Cuán grande 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tu diestra, me han sostenido Es que tu diestra, me han sostenido Tu diestra, gracias, me han sostenido Me han sostenido Nunca me has dejado, nunca me has abandonado Gracias, Señor Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mi Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Para darte las gracias Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, mi Señor Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así, Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, Señor Te doy gracias 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 Se escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor Te doy gracias Gracias, mi Señor Te doy 파e tee Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Doy gracias Tr borders Te doy gracias Te cantamos a ti Señor Te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale gracias Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias 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 Señor Gracias mi Señor Señor Gracias 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 Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos Cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas A confiar cuando mi fe desmaya Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Te persigo Te persigo No hay muerte, yo no tengo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo, no me saldí, es carne No lo olvidas, ni lo encuentras, y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, para siempre Miro el universo, miro al elefante, miro en el fin Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz Miro las estrellas, miro el universo, miro al elefante, miro al delfín Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz Me hace feliz Miro el cielo y el sol sonreír Sol solecito, caliéntame a mí Miro la luna, carita feliz Luna, lunita, alúmbrame aquí Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la bombilla junto con la navefranca Canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi embarazo dice tan, tan, tan Recuerdo el día cuando yo te vi Me miró los ojos y me dijo así Yo te di las manos, yo te di los pies Te di la alegría para sonreír Para sonreír Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies Grito de alegría una y otra vez Cuando me levanto recuerdo también Él está conmigo hasta mi vejez Hasta aquí ese abuelito Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la bombilla junto con la navefranca Canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice tan, tan, tan Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la bombilla junto con la navefranca Canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice tan, tan, tan Se acabó Dichoso el pueblo, señor, que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, señor Es cierto En todo tiempo, señor Nuestro corazón te alabará, señor Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh, Jesús Con quien en ti me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús ¡Sí es! Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh, Jesús Con pie en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Sí, mi buen Jesús te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús En todo tiempo, de día y de noche Durante todas las épocas de mi vida Yo te alabaré Jesús y te cantaré a ti Pues solo tú eres digno de recibirlo Señor Hoy en todo tiempo Señor, mi alma te alabará En todo tiempo te alabaré En todo tiempo, en todo tiempo te adoraré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te glorificaré Mi buen Jesús Mi buen Señor Mi buen Señor Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús 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 Al pensar lo que has hecho en mí Cuán profundo tú me amaste Sin duda me escogiste a mí Por mi nombre me llamaste Dame, bebé De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar La lluvia profundidad Tu inagotable amor Tu lugar Es ahora en mí Al creerte Me haces fuerte ¿Cómo eres? Soy yo ahora aquí Mis temores desvanecen Te amé, bebé De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Oh, 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 oh Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él 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 Dame, 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 de tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Rey salvador Me diste vida Me diste amor Tu sangre El precio pagó La fuente de vida A mi vida llegó ¿Cómo fue que yo sin darte nada Me amaste a mí? Me diste a mí? ¿Cómo fue que yo sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz La cruz Habla de amor Y como el salvador Vio todo por un pecado La cruz Su sangre enmarcó El Rey Su vida entregó Y salvación al mundo Dios Tu Tu Rey Señor No soy esclavo Por ti libre soy Tu piel Eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo sin darte nada Me amaste a mí? Me diste a mí? ¿Cómo fue que yo sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz La cruz Habla de amor De como el salvador Vio todo por un pecado La cruz Su sangre enmarcó El Rey Su vida entregó Y salvación al mundo Dios La cruz La cruz Habla de amor De como el salvador Vio todo por un pecado La cruz Su sangre enmarcó El Rey Su vida entregó Y salvación al mundo Dios La cruz 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 ¡Gracias! Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene Todo este lugar Que tu presencia llene Todo este altar Lléname Lléname Te vengo a buscar Hoy necesito llenarme Lléname Que tu presencia llene Todo este lugar Que tu presencia llene Todo este altar Lléname 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 De ti Oh 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 De ti Oh Oh Mío Lléname, luz de mi vida Lléname, fuente de agua viva Lléname, eres mi deseo Lléname, Jesús, mi anhelo Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este albar Lléname, lléname de ti Lléname, lléname de ti Lléname, lléname de ti Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar Y el color de mi corona, si la llego a ganar Solamente una palabra, si es que aún me quedo en voz Y si logro articular tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirar Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Es lo de mi recuerdo en tu mirar Quiero amarte en el silencio y sin talabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Si mis tesoros han perdido todo su valor Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que estimaba ya no es importante Para mí es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día 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 Cada día y te deseo Mas tú la vias, Jesús Cuanto deseo verte Cara a cara quiero verte, Jesús Más y a la vida, más y a la vida Cuanto deseo verte cara a cara Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Y que nadie me lo impida El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Dile muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu de Dios está en este lugar Vamos a decirle al Señor mundos El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Dile conmigo Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí 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 En este lugar está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está a ti. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está a ti. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. 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 Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile, Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente. Toca mi corazón. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo. El interés, donde quedan la justicia y la venganza, donde quedan el castigo y la razón. ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba huir. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos. Como nos gusta jugar y nos gusta preguntar, aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Y aquel que quiere oír, aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu, si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora fiñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo, solo, solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los tesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer. Y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe. Si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer. Yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy fería mi poder. Mientras tanto, repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme y viviré. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscadme, buscadme y viviré. En toda Latinoamérica se está levantando un nuevo tipo de personas que están pensando diferente, que están viendo diferente, que están escuchando diferente y están creyéndole a Dios. Y son las personas que van a empezar una revolución. Ahí donde están los cambios que necesitamos en nuestra comunidad, en nuestra cultura. Y yo creo que parte de esa nueva generación está aquí en Colombia. Pero nada de esos cambios van a suceder a menos que tú y yo nos convirtamos en verdaderos adoradores de Jesús. Te invito a que cantes conmigo. Continuar. Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu. QueFire Esp pop! Previa hoy tu fuego sana mis heridas restaurame Señor Dios, manda lluvia. Derrama de tu Espíritu Me envía hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúdame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De la tierra, oh Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita mi vida Cámbiame Señor Algo más que Algo más que nuestra generación Está haciendo es de que está perdonando Perdonando Sabes hay muchas personas que han estado cargando Con unos bultos grandísimos de falta de perdón A lo mejor alguien te hizo algo hace unos días Hace unas semanas Hace unos años O quizá Tú creciste en una casa Donde de repente te cambiaban de nombre Te decían Hazte para allá burro Andale menso Andale menso Muévete animal Andale bestia peluda Algo así Amén Dijo un hermano A lo mejor tú más de una vez Has dicho Ey quizá mi papá tenía razón Cuando él decía Que yo iba a ser un inútil Que iba a ser un Bueno para nada Cuando él decía Que no me iba a salir nada bien en la vida Y tú a lo mejor has sido de las personas Que han estado luchando con eso Y cargando eso Pero yo tengo una noticia para ti esta noche Y espero que nunca se te olvide Tenemos un papá Que es mucho más excelente Y es nuestro Dios Y él te dice Tú puedes hacer todo conmigo mijo Porque yo soy tu fuerza Así que ahora mismo yo te voy a Dar una oportunidad para que perdones Todo el mundo cierre sus ojos por favor Todos con los ojos cerrados No hay nada mágico No hay nada místico No hay nada espiritual en cerrar los ojos Te pido que cierres los ojos Porque quiero que te concentres en algo Hoy mismo Tú vas a perdonar a alguien Quizá tienes que perdonar a tu papá Que se fue de la casa O a lo mejor si está en la casa Pero es como si ni estuviera O quizá tienes que perdonar a A un tío que abusó de ti sexualmente O a alguien en quien tú confiabas Alguien cercano abusó de ti Sexualmente o verbalmente No sé Quizás alguien que antes era tu amigo Ahora dice mentiras de ti Y te ha dado la espalda Tú confiaste en él O en ella y te dio la espalda No sé que sea Lo que sea No vale la pena que tú estés Cargando Con eso Deja eso Hoy aquí Y es una oración similar a la que yo voy a hacer Señor Jesús esta noche Yo decido perdonar Y di el nombre de la persona que estás perdonando Señor decido perdonar Porque no quiero estar viviendo en el pasado Yo quiero estar viviendo en el presente Donde tú me tienes Y viendo hacia el futuro brillante que tengo contigo Señor tú me perdonas todos los días Me das oportunidades nuevas cada mañana Yo quiero ser como tú y perdonar también Y a partir de esta noche Señor Yo voy a creer lo que tú dices de mí No lo que otros han dicho de mí Yo voy a creerte a ti Señor Voy a creerte a ti Señor Y vamos a cantar otra vez Juntos Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De mi casa oh Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Visita mi casa Visita mi casa Cámbianos Señor Cámbianos Señor Visita mi vida Visita mi vida Cámbianos Señor Visita Colombia Visita Colombia Cámbianos Señor En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Vida Y en totalidad a ti Lindo alma y corazón alma y corazón No tengo nada más que dar Cadimar Tómalo mi buen Señor, tómalo en tus brazos Cristo, tómalo en tus brazos Cristo, y haz de mí lo que tú quieras, tómalo en tus brazos Cristo, 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 en totalidad a ti, lindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo en tus brazos Cristo, tómalo en tus brazos Cristo, tómalo en tus brazos Cristo, En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz en mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz en mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz en mí lo que tú quieras Tómame en tus manos Tómame en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí que estoy Tómame aquí que estoy Tómame aquí que estoy Y cada vez que miro la vida de Daniel, de su esposa Shari, de sus preciosos hijos Veo cuán fiel es Dios Y queremos compartir esta canción con ustedes Que sea de bendición a sus almas tanto como a la nuestra Es su forma de mirar Viendo todo bien o mal Aún así, Él cubre mi pesar Por probar su fidelidad Es la forma en que probes Toda mi necesidad Hasta subir En mi vida y caminar Me basta su fidelidad Es su forma de cuidar Es su forma de cuidar Por probar su fidelidad 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 Su fidelidad Su fidelidad Tan profunda Tan profunda Tan profunda Tan real En mi vida y caminar En mi vida y caminar Tan profunda Tan profunda Tan profunda Tan profunda Fidelidad Cada momento la veo en mí Y nada me falta pues todo provees Grande Señor es tu fidelidad